Esa entre posiciones con Ibonesa García llegó la asistencia 5.000 de Vilmar y Mojica. Histórica la jugada y no esperaron el tiempo técnico. Han detenido el juego en el preciso momento de la asistencia 5.000. Me gusta eso. Lo confirma Juan Rosa, nuestro estadístico oficial. Vilmar y Mojica, 5.000 asistencia con una bola flecha. O 31 como lo conocen. A tres pies de distancia a uno. Velocidad rápida. Así encontró la historia. 5.000 asistencias. Felicidades a Vilmar y Mojica. Fíjate que aunque ella lo esperaba. La emoción que nos diera la consejera. Claro. Ahí está el vicepresidente de nuestra federación puertorriqueña de voleibol. Elion Matías. Llorando de emoción Vilmar y Mojica. Qué gran atleta la ser humana. Una de las mejores en la historia de Puerto Rico. Sin duda alguna. Lo hizo esta agenta de 5.000 asistencia con las pibes de Corozal. Con las tineras de Caguas también. Y con las valencianas de Juncos, Luis. Sus clubes en el voleibol superior femenino. Ha sido múltiples campeona de liga en Puerto Rico. Jugada en Europa. Y obviamente estará en el despechaje el 20 de mayo en San Juan, Puerto Rico. Cuando el equipo nacional comience su búsqueda en la clasificación olímpica hacia Río de Janeiro. Y como si fuera poco, una de las caras más bellas a nivel internacional. Por eso la revista de la FIWB cada año la selecciona para engañar su revista. Una de las más bellas del voleibol a nivel mundial. Así es. Así que enhorabuena a la familia Mujica. Familia de voleibol. Igual que su hermana de Milib. Una familia que ha estado en las canchas por más de una década. Siguiendo a este dúo de hermanas. Que han engañado precisamente, y utilizado esa palabra, el voleibol puertorriqueño.